La caja registradora de 469 mil 700 pesos. Listo, ¿qué más? Como un mueble para guardar todos los ingredientes. Un estante de 6 entrepaños puede ser 1. Ya te digo cuánto está ese estante de 6 entrepaños. Se me perdió Jair Cotice 1. ¿Cuánto está ese estante de 6 entrepaños? Segunda, buenos, más económicos. ¿Qué más? Necesitamos un equipo de sonido. Equipo de sonido. Listo. 1. Por valor de, vamos a mirar. 380 mil pesos. Así, uno económico nuevo. Listo. ¿Qué más? Una calculadora. Dime. Ah, no creo que se puede. ¿La calculadora la tienes en el computador? No sería tan necesario. Eh, pues sí. Creo que ya. Ah, bueno. Eso quiere decir que su inversión en maquinaria, equipo de oficina y herramientas sería de 5 millones 217 mil 40 pesos. La depreciación que sufriría, la depreciación que sufriría, la depreciación que sufriría, esa, esa inversión inicial. La depreciación inicial sería de 81 mil 284 pesos. ¿Cierto? Esa sería como la inversión, eh, la inversión que, que estaría sufriendo la depreciación de cada cosa de esas. Ahora vamos con la parte de materia prima y aquí es donde, entonces acá se pone churros, listo. Aquí en ingredientes, entonces es, contesto la pregunta de Javier, aquí es donde se va a colocar todos los ingredientes que se necesitan para fabricar el producto. En el caso tuyo, las empanadas, ¿sí? Y aquí es donde vamos a tener la parte de los insumos, ¿sí? Entonces, acá, acá quitemos toda esta parte que no entiendo, ese fue un ejercicio que me hicieron mal, ¿listo? Ya, listo. Ah, una... Bueno, listo, entonces empecemos con los ingredientes. Pues para los churros no se necesita tanto, es lo bueno. Eh, huevos, huevos. Huevos. Eh, cantidad. Depende de la cantidad de churros que se vayan a hacer. Digamos, para sacar 100 churros, ¿cuántos huevos? Por ahí 15. ¿15? Entonces, la cubeta trae 30. Para 100 churros, serían 15. Para 200, 30. Para 400, 60. Para 600, 90. Listo, entonces vamos a decir que 4 cubetas, 3 cubetas por 30, valor unitario de la cubeta está, damosle huevo, doble A, ¿te parece? O triple A. Sí. No, doble A. Doble A, entonces la cubeta de doble A está 8500. Listo. ¿Qué más? Harina. ¿Harina de cuál? Eh, de trigo. Harina de trigo. Listo, entonces la harina de trigo. La harina de trigo. Esa es la harina de trigo para panadería, ¿cierto? Sí, sí, señor. No, pues harina de trigo normal. Esa está por, por kilo, por kilo. Entonces, harina de, harina de trigo, eh, kilo. Eh, de un kilo, ¿cuántos churros salen? ¿De un kilo? ¿De un kilo? Entonces, sería, ya le hago la cuenta. Siendo muy positivo. Sí, 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 sí. Listo, entonces, decimos que, eh, 25 churros salen de un kilo de harina, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Eso quiere decir que para 800 churros pronosticados se van... 20 kilos de harina para 800 churros, que es lo que vamos a pronosticar. Y el kilo de harina está a 2,900 pesos. Listo. Permíteme. Listo. ¿Qué más? Azúcar. Azúcar. Listo. Aquí estamos pronosticando que va a ser para 800 churros. Promedio, 22 en el mes. ¿Listo? Porque es la que estoy sacando. Eh, azúcar. Sí. Azúcar. Listo. Eh, eso es para humedecer los churros, ¿cierto? Sí, para... O sea, sería como la cubierta. Pues mientras vamos empezando. Sí, la cubierta. Entonces, azúcar. Y... Entonces, yo creo que ahí sale más fácil comprar el bulto de azúcar, ¿sí? Que viene por 10 kilogramos, ¿sí? El bulto de azúcar de 10 kilogramos. Eh... O el bulto-bulto vale 105,000 pesos. Creo que sale mucho más económico comprar el bulto que no... Eh... 105,000. Listo. Ahora... Ah, espérate porque yo no averigüe aquí. Mira. Porque si sale más económico. Oye, ¿puedes pasar a creer que no? Listo. Ya. Bueno, ¿qué más? Ok. Necesitamos... Esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Listo. Esencia de vainilla. Ya, espérame. Esa sí está como dura de... No sé por qué las esencias son tan duras de cotizar. Esa sí no entiendo por qué. Esencia de vainilla. esencia de vainilla oiga no me sale la esencia de vainilla saben a donde se podrá comprar o le en un supermercado yo tengo sabes a como está hay un hay un tarrito chiquito como de 50 mililitros a cuanto es que solo compré ah míralo esencia de vainilla blanca por frasco de 510 mililitros 12 mil pesos o esencia de vainilla oscura 16 mil pesos no la blanca entonces uno frasco de 50 mililitros y cuánto fue que te dije 12 mil 12 mil listo ¿qué más? pero este oro esencia de vainilla bueno en fin necesitamos agua ¿esa no te sale el chorro? pues sí pero también es un ingrediente bueno ah no pero esa si no la cotizamos ahí esa se cotiza en servicios públicos siguiente necesitamos necesitamos polvo para hornear polvo para hornear listo entonces el polvo para hornear viene polvo para hornear un kilogramo vale 12 mil 900 ¿el kilo de polvo para hornear? sí wow sí y el polvo para hornear industrial de un kilogramo vale 15 mil 900 no el primero está bien el primero polvo para hornear por un kilo ese sí como no se necesita mucho ¿cierto? sí porque se necesita bastante poco listo ¿qué otro? sal sal digamos digamos tres kilos ¿cierto? tres kilos sí no creo que se vaya mucho eso tiene que ser muy simple digámosle que el asal por kilo está que como a mil 500 creo que sí creo que sí listo ¿qué más? necesitamos el aceite para freírlo ¿cuánta? aceite de oliva ¿aceite qué? de oliva a veces es caro sí sí a ver ¿cuánto huele? el aceite de oliva virgen un galón ojo un galón está costando 389 mil pesos no sabe que es normalito sí eso te iba a decir aceite galón ese que está mucho mucho más fácil que es el aceite de linaza refinado vale 86 mil pesos el galón que ese sí alcanza uy sí y el aceite de canola sería de 5 litros equivalentes a un galón vale 46 mil 250 ¿en qué aceite vas a fritar tus churros? en lo que sea económica y buena o en la que tenga pero comenzando sería en la segunda que usted dijo la se volvió el nombre bueno en la de 86 mil el galón entonces ¿de cuál? ¿de canola o o el de linaza? linaza linaza el de 86 mil pesos listo entonces aceite bueno no el de 40 aceite de canola esto viene esto de canola digamos que uno galón galón entonces vale 46 mil 500 pesos listo ya listo que eso equivale a 5 litros bien en 800 churros no creo que se vaya a comer el galón completo listo ¿qué más? creo que esto ah mantequilla mantequilla entonces digamos esa utilizas mucho no 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 entonces digamos que digámosle que sean 3 por kilo que la 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 cuadradita grande ¿cierto? esa está a 2.580 creo ya listo ¿qué más? y de una vez ponemos lo que se necesita para la avena ah claro 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 de una vez para la avena la pulpa de avena cubana pulpa de avena listo eso eso es para vaso de 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 cuánto pues estamos en proceso con la encuesta pero por ahí de el vaso de 7 onzas sí entonces aquí espérate pulpa de fruta de avena ¿cierto? sí señor para bueno esa pulpa de fruta de avena esa fruta esa pulpa de fruta de avena oiga esa vaina no me consigue la fruta de pulpa de avena no me consigue ¿cómo así? fruta de pulpa de avena espérate a ver si la encontramos como pulpa de avena porque esos nombrecitos que ustedes me dan si no nada eso sí existe profe ah sí sí ya existe sí la encontré como como pulpa de avena no como pulpa de fruta de avena no como pulpa de avena esa pulpa de avena está a y viene por espérate a ver porque viene viene por libra ¿cuánto cuesta? a tres mil pesos por libra la libra entonces digamos de avena ¿cuántos vasos o cuántos litros? no de una libra de pulpa sacamos cuántos vasos de esos de gaseosa mediano digámoslo así los de siete ocho ahí tenemos que ahí tienes que tener en cuenta lo espesa de la avena ¿no? sí profesor eh ni qué decir es que o sea se saca mira por la libra se sacan más o menos diez vasos desechables de esos de gaseosa no del del grandote de gaseosa sino del medianito del normal de setenta entonces digamos que si son para ochocientos y que quede más o menos espesita ¿no? rica no agua de esa que venden por ahí sino espesita entonces digamos que necesitamos eh serían diez por diez cien digamos más o menos que necesitamos unas cincuenta libras de pulpo para para más o menos sacar un promedio de ochocientos vasos sí listo y también la leche leche listo entonces esta leche eh será por en este momento tocará por bolsas ¿sí o no? sí porque la caja es más cara que sale mucho más fácil por el por el eh six pack ¿sí? por el six pack eh esa alquería colanta o alpina toca leche buena porque no podemos alpina o alquería ¿por qué? porque es una leche que eh como su nombre lo indica es larga vida no podemos meterle eh la leche convencional de la panadería de mil porque si nos sobra avena al otro día no le la toma ni el perro que ya está dañado entonces metámosle alquería o alpina el six pack está en 18 mil pesos eh hay que ah profe yo algo estaba mirando eso sobre las marcas económicas hay una marca muy buena que se llama recreo que son de esas marcas también que utilizan pues para los refugiores de los niños pero es muy buena esa leche y más económica eh bueno claro que eh ahí ustedes pueden consultar más desde que sea una leche larga vida y que sea precocida eh pues obviamente sirve y si es más económica sí ¿por qué? porque es que recordemos que en el manejo de alimentos es demasiado demasiado estricto ¿por qué? porque en algún momento que yo venda un alimento y le siente mal a la persona la persona puede que el alimento esté bueno pero si le sentó mal le va a echar la culpa de que estaba mal cocinado y que tenía ingredientes dañados de que tenía mucha cosa que hubo mala manipulación y grave nos empezamos a meter en un lío eh judicial ni el mal perraco entonces tienen que tener en cuenta esa parte ¿listo? bueno ¿qué más? y ya listo están los ingredientes ¿cierto? sí señor bueno entonces ahora vamos con los insumos entonces eh ¿por qué me dejan a ver los ingredientes por favor? listo aquí están los ingredientes entonces ¿qué van a hacer ustedes en este momento? los que están allá ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? Gracias.